Música En mi cabeza los recuerdos de las calles de mi barrio Buscan un punto de unión entre el presente y el pasado Recordar lo que he vivido y con quienes lo he caminado De la gente que he aprendido a lo largo de estos años A todos mis amigos, mis hermanas, mis hermanos Que en los malos momentos no nos dejamos tirados Que seguimos unidos, golpe a golpe, paso a paso Valorando la amistad entre lágrimas y abrazos Y acaso los casos se marchitó como una flor Cuando vimos a Gastón ese maldito cajón En plena adolescencia la vida nos marcó Con su primera puñalada directa al corazón Luego vino la segunda y luego vino la tercera Cada amigo que se muere es un dolor que te envenena Pero viajan los recuerdos como la sangre, la pena Y los recuerdos, la sonrisa aunque el corazón me duela A mi hermano Lurubu, muerto por la policía Gracias por tus palabras y tu ejemplo día a día Gracias por el coraje con el que diste tu vida Gracias por el fuego en el que ardía tu anarquía Murciélago Sergio que caíste en pleno vuelo Mala jugada de un destino Tantas veces traicionero y aunque sé que es en vano No juro compañeros que por volver abrazados Arrasaría el mundo entero Amigos para siempre amigos Hasta la muerte aunque el camino nos separe Lo que nos une más fuerte somos fuertes Y esta vida no es inerte por tener estos amigos He tenido mucha suerte Amigas para siempre amigas Hasta la muerte aunque el camino nos separe Lo que nos une más fuerte somos fuertes Y esta vida no es inerte por tener estas amigas He tenido mucha suerte Nunca nadie nos pudo Nunca nadie nos pudo Con ustedes he crecido Con ustedes he aprendido Amar la libertad a defender lo prohibido Las semillas que plantamos a lo largo del camino Hoy son flores que saludan que nunca nos han vencido Que seguimos siendo libres a pesar de sus rejas Que juntos nos cuidamos y a nadie solo se lo deja Somos fuegos rebeldes que espantan las ovejas Y quebramos la educación de esta sociedad pendeja Recuerdo días y noches de amor y de rabia Meleando buenos aires enfrentando a las balas Escribiendo la historia con la capucha sudada Y sintiendo todo el cuerpo la dignidad recuperada Nuestras manos forjando lo que dicta el corazón Como un solo puño Golpeando a la represión Convirtiendo a la amistad en alegría y acción Encarando cada día con una nueva ilusión Más a las gatas córdoba días felices en mi vida Ascendiendo la plaga Contagiando rebeldía Un hallaz de amor que frenan a la hipocresía Persiguiendo hasta el cansancio la más bella utopía Y el destino quiso que crucemos el charco Una nueva aventura con ustedes me embarco Ciudadanos del mundo en un viaje largo Cruzamos los bares piratas en otro barco El sentirlos como hermanos es en mi mejor tesoro El peso de esta amistad vale cien veces más que el oro Y aunque a veces la noche es tan oscura como el lodo Con ustedes como amigas nunca me siento solo Somos una gran familia y nunca será dividida Aunque vivamos en Europa, en la China o Argentina Rompimos distancia y la amistad si yo viva Y esa es la mayor fortuna que tengo en esta vida Amigas para siempre amigas Hasta la muerte aunque el camino nos separe Lo que nos une más fuerte somos fuertes Y esta vida lo es inerte por tener estas amigas He tenido mucha suerte Amigos para siempre amigos Hasta la muerte aunque el camino nos separe Lo que nos une más fuerte somos fuertes Y esta vida lo es inerte por tener estos amigos He tenido mucha suerte Nunca nadie nos pudo Nunca nadie nos pudo El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarda marital La patria es un invento Tu país son tus amigos y eso sí es extraño